hola muchachos espero que se encuentren bien ayer terminé a las 12 de la noche fue una reunión después y a las 7 de la tarde de una reunión me bañé comí algo y de una reunión tenemos que salir con la colomba una chica que le voy a mostrar anteriormente así que terminé tardísimo anoche hoy día deseando nuevamente a las 7 de la mañana vamos a hablar un poco de una apuesta que se viene haciendo o se va a hacer en la FIDAE 2024 que corresponde al helicóptero AH-530 actualmente el ejército de Chile trabaja con los helicópteros MD-530F de reconocimiento desgraciadamente y digo desgraciadamente van quedando muy poquito incluso han operado algunos en la región de la Araucanía de estos bichos porque digo desgraciadamente porque el año pasado hay uno que sufrió un accidente de pérdida total eran 20 eran 20 van quedando muy pocos los MD-530F de Fandar esto esto pasó el año pasado donde un accidente por esta noticia yo le había dado en el sector de Rancagua cerca del sector de Rengo lindo Rengo saluda la gente de Rengo del batón de helicóptero de la brigada aérea BABE donde el helicóptero capotó que sería pérdida total eso no apareció ni en la enseñanza ni en ninguna cosa nuevos fallecidos todos salieron ilesos pero el helicóptero pérdida total el MD-530F de Fandar empleado como helicóptero de armado y ataque pero también de reconocimiento es un helicóptero liviano y puede llevar armas con un pod HMP-FN con una matrimonio de 50 milímetros lanza cohetes para proyectiles 70 milímetros la primera partida fue llegada el año 1989 estamos en el año 2024 luego se compraron dos tandas más del helicóptero 93 y 94 actualmente quedan solamente nueve operativo de un total de 20 nueve nueve señores como no a la rabia bueno y se viene con la apuesta del helicóptero AH-530 va a estar en la FIDA de 2024 y aquí hay una pregunta que hay que hacerse qué es lo que quiere el ejército o el grupo BABE que es necesita un helicóptero de ataque o necesita un helicóptero de este tipo que le estoy mostrando en la pantalla la diferencia entre una es abismante pero también es abismante el tema presupuestuario de comprar un helicóptero de ese tamaño como un helicóptero de ataque un cobra un tiger que ni decir de un apache o sale más económico tener helicópteros como el TH530 fácil de mantener fácil de tener entre otras cualidades el TH30 es una versión de entrenamiento en línea ideal para formación de pilotos ya puede funcionar como explorador de ataque ligero en la H530 que es lo mismo que hace el otro el 530 y puede incluso puede ser transportado nosotros no tenemos en transporte en los C-17 Gloss Master nosotros no tenemos este tipo de aviones pero se podría ser transportado fácilmente en ese tipo y llegar en menos de 24 horas en a una zona de combate tiene un sistema integrado de arma y aviónica integrada de componentes comerciales del sistema de armas de aviónica Harmin Holwen fabricado por Mod 3LG puede estar equipado está el Blocks 2 que se actualiza a las capacidades de arma de precisión para ser más fuerte y más letal este bicho tiene un peso bruto de 3.750 libras ustedes saquen en kilo 1.199 libras de carga útil externa mil perdón 110 kilómetros por hora velocidad crucero más rápido altitud 16.000 pies y el rango 6 263 kilómetros puede ser cargado con misiles o con varias cosas que se le pueden incorporar a este tipo de helicópteros ya eh le vuelvo a repetir el el tema de de que la pregunta es que necesita el ejército de chile ya que necesita necesita helicópteros artillados o necesita helicóptero de reconocimiento siendo bien sincero cualquier tipo de ametralladora de grueso calibre podría derribar fácilmente este tipo de bicho si hay que ser bien sincero en esto ya puede ser cargado con un pod puede ser cargado con cohetes de 70 milímetros tierra a tierra lleva una ametralladora es decir es de acuerdo al gusto del cliente esto se va a presentar respecto al tema de la ciudad de 2024 aunque digan que puede presentar este helicóptero puede funcionar como de exploración incluso hasta escorta o vigilancia la única cosa que lo hace distinto a un helicóptero de ataque es el bajo costo y también el bajo costo de mantención que lo hace también interesante pero fuera de eso puede llevar una cámara de especialmente de de alta definición que le permite visualizar cualquier problema en tierra puede llevar cohetes no guiados pero vuelvo a repetir que se necesita para el ejército de una apuesta se ha hablado mucho de eso y aquí hay un punto que normalmente yo lo repetido muchas veces el año 2014 14 chicos estos helicópteros los 530 tenían dos opciones o lo reemplazaba directamente o se compraba helicópteros de tamaño similar de capacidades similares para reforzar el grupo de babes del ejército de chile ninguna de esas dos opciones se dieron la explicación que dio el gobierno en su debido momento era no hay plata gobierno michel bachelet ahí también se dio la explicación no hay plata para comprar es reemplazar los f5 se vendieron algunos a panamá otro pasaron museo aeronáutico hoy día de 20 que habían de esos no creo que superen los 7 o los 8